Para nosotros, el hecho de presentar la fiesta de Sálame de esta manera tiene todo un significado Porque hace muchos años que vienen trabajando este grupo de gente, más otras personas que hoy no están acá En esto de lo que es la indicación geográfica Y me parece que la mejor manera de entender cuál es el espíritu de esa indicación geográfica O de qué se trata el trabajo O por qué este Sálame es tan especial y por qué tiene el sabor que tiene Creo que la mejor forma de entenderlo es en el lugar, es in situ Y de poca de las personas que trabajan para hacer esto Por ahí uno puede decirles la receta, recitársela, tiene tanto porcentaje de esto Pero ellos son los que realmente conocen de esto Muchos he dado y muchos porque lo han aprendido Esto es el espíritu realmente de la fiesta de Sálame Una fiesta que se inicia justamente con esto Con la unión, con un grupo de gente que trabaja todos juntos Con una cuestión de amistad, también de fondo Entonces es lo que nosotros queremos que ustedes se lleven de acá Este Sálame que se va a servir en la fiesta Ustedes son los que van a decir si está ok o no está ok Y además de eso también vamos a compartir lo que van a ser los platos Los platos calientes que vamos a servir en la fiesta Que también viene en esta línea de la cuestión de lo típico de Colonia Carolla Esta indicación geográfica también tiene un valor cultural muy importante para nosotros Porque más allá de la receta del abuelo, más allá de las tradiciones Poder formar un grupo humano de productores Que entre todos consensuaran el modo de trabajo, consensuar la receta Se trabajó muchísimo, hubo mucha investigación alrededor de esto Y lo del sótano fue todo un tema en investigación Porque probamos, estacionaron el salón en un montón de lugares Y nos dimos cuenta que uno de los factores que le dan el sabor especial Los salones de Colonia Carolla son los sótanos de Colonia Carolla Por eso no es al azar que hoy estemos aquí en un sótano presentando esta fiesta Y después de 10 años de haber conformado este grupo Que hoy todos juntos puedan hacer un solo salame Para la fiesta del salame Que bueno, tradicionalmente lo viene organizando el Club Agrario Y bueno, ahora con el apoyo de la Municipalidad Desde hace algunos años trabajando en conjunto Así que en nombre de la Municipalidad Felicitaciones a todos los chicos que trabajan muchísimo por esto . Gracias. ¡Bienорош Madrigal! ¡Bien Mauro! ¡Bien Conistro jefe de la Fiesta de Colonia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien conistro jefe de la imaging video bebro! lem